¿Qué es la Mesa Directiva del Centro de Barrio 4? En este caso toca el Centro de Barrio 4, donde vamos a tener un escenario, van a ver algunos artistas como Edi Piñero, va a estar el Grupo Sueños y lo que estamos haciendo es recabando donaciones de juguete. No solamente de juguetes, puede ser libro, puede ser de repente algo que quieras donarle para los más chicos, nosotros regalamos en la jornada, regalamos lo que es desde niños de 12 años hacia abajo, a menores de edad, estamos regalando en ese día en todos los juguetes que recabamos, por ejemplo, de la plaza comercial, de gente de la ciudadanía en común. Bien, ¿será en la tarde entonces? Será en la tarde, va a ser exactamente, va a ser a partir de las 15 horas, de 15 aproximadamente a 21, 20, 21 horas. Estamos tratando de conseguir o de que se sume gente con juegos, instituciones con juegos, porque esto es solidario. Entonces quiere decir que fondos de recursos como para volcar a esto hay poco, pero de repente podemos tener la gentileza de la gente de este tipo. Bien, ¿las donaciones dónde se pueden llevar? Mirá, las donaciones en este caso las estoy recibiendo en mi domicilio, que es Avenida San Martín 903, o de lo contrario se comunican conmigo al 093-419-114, que con mucho gusto vamos a estar recabando esa información. Gabriel, ¿también están pensando en actividad para el interior del departamento? Totalmente, totalmente. Eso va a ser en septiembre, en las vacaciones de primavera, ya está gestionada la fecha, ya está gestionado todo encaminado para el 15 de septiembre. Todos los juguetes que sobren de esta actividad y lo que se siga recabando, se van a llevar a paso de los novillos, 60 kilómetros del centro de la ciudad, una zona rural, donde se va a llevar un espectáculo de cine, donde va a haber un servicio gastronómico muy bueno por parte de la vecindad del pueblo, donde se va a estar sirviendo desde almuerzo, merienda. Eso es para los niños de forma totalmente gratuita y para toda la gente que quiera ir a compartir el cine a la noche, a la tardecita noche, también va a ser entrada totalmente gratis. Eso es el domingo 15 de septiembre.